...de Álava o, por ejemplo, el Ayuntamiento de Ghechó. No, esos no son temas que estén dentro del ámbito de la negociación que estamos manteniendo en este momento. Yo entiendo que sean intereses estratégicos o políticos del Partido Popular. Me parece incluso razonable que lo expresen en el discurso público que hagan, pero en este momento estamos hablando de lo que estamos hablando. Estamos hablando de la investidura de Pachi López, estamos hablando del futuro gobierno vasco y estamos hablando de las políticas que son necesarias poner en marcha en este país para los próximos cuatro años. Todo lo demás será discurso de partido, pero no está dentro del ámbito de estas negociaciones. Sí, le quería preguntar, al margen de las instituciones, de las peticiones del Partido Popular para llegar a un acuerdo con ustedes, al margen de esos cargos institucionales, ¿cuáles son los asuntos en los que más acento está poniendo el Partido Popular? ¿Cuáles son los asuntos en los que más está presionando al PSOE para poder alcanzar un acuerdo? Bueno, yo no hablaría de presiones, porque no ha sido ese ni el espíritu ni el tono de las conversaciones. Hemos hablado de cuatro o cinco temas que a ambos partidos nos parecían de interés. Hemos hablado de la lucha contra ETA para vencer el terrorismo, hemos hablado de la crisis económica, hemos hablado de las políticas educativas y de los modelos lingüísticos, hemos hablado de políticas sanitarias y de vivienda, hemos hablado de las infraestructuras, hemos hablado de la política informativa de los medios públicos de comunicación, como es esta casa. Y probablemente lo que sí he dicho en alguna ocasión es que probablemente uno de los temas donde haya que ser más exquisitos y haya que afinar más a la hora de definir las políticas sea el tema educativo y el tema de políticas lingüísticas, ¿no? Donde el PP ha hecho una bandera importante durante la campaña electoral, pero a nosotros nos parece también un tema tremendamente sensible y por lo tanto pensamos que hay que ser muy cuidadoso a la hora de definir esas políticas y no se trata en este acuerdo que vayamos a hablar de definir hasta los últimos extremos la política concreta del día a día, sino de alcanzar grandes acuerdos generales sobre compromisos políticos, ¿no?, de carácter más general y después corresponder al gobierno, ejecutar el día a día de estas políticas, ¿no? Ese probablemente puede ser uno de los elementos en que tengamos que trabajar, no en el que haya más fricción, sino en el que haya que hacer más esfuerzo en trabajarlo bien. Pues haciendo referencia a la política lingüística, cuando sale este tema, muchas veces sale a continuación el asunto de las oposiciones de Osakireza, el Partido Popular denuncia el hecho de que se le dé mucho peso a la euskera en detrimento, en comparación a otras áreas del conocimiento médico. Ustedes creo que se muestran contrarios a suprimir el conocimiento de la euskera como un elemento que sume para la persona que se presenta a la oposición y abogan más por imponer o exigir un conocimiento de la euskera allí donde la realidad sociolingüística de cada zona lo requiera. Yo no sé si eso se asemeja bastante a las zonas lingüistas de Navarra. Bueno, dependerá de cómo se establezca. Hay un criterio básico que nosotros queremos mantener, que es aquel criterio que expresó el Consejo Asesor de la euskera hace unos meses, en el sentido de que la política de euskaldonización del país no puede establecer unos ritmos que vayan por encima de lo que quiere la sociedad porque provoca el efecto contrario del que se pretende conseguir. Provocaría un efecto rechazo. Por lo tanto, todas las políticas respecto a la euskera, teniendo en cuenta que somos una comunidad bilingüe con dos lenguas oficiales, el euskera y el castellano, tienen que ser sumamente cuidadosas y buscar ese punto de equilibrio entre los castellano-parlantes y los vasco-parlantes, de forma que se garantice la enseñanza y el aprendizaje de la euskera para toda la población, especialmente en el ámbito educativo, de que los chavales cuando acaben el ciclo educativo sean capaces de manejarse con cierta soltura las dos lenguas y especialmente tratar de introducir también un tercer idioma, en este caso el inglés, que parece que hay coincidencia plena por todo el mundo, que es un idioma que los chavales, ese trilingüismo que nosotros hablamos integrador, tienen que establecerlo permanentemente como un objetivo de cualquier política educativa. En cuanto a las aplicaciones concretas de los baremos de los modelos lingüísticos, creo que es un tema que hay que trabajarlo con mucho cuidado, con todos los sectores implicados, por supuesto también con el Partido Popular en estas conversaciones, porque evidentemente el euskera hay que tener en cuenta que es una lengua oficial, exactamente igual que el castellano, no puede constituir nunca un factor de discriminación, no puede convertirse en un elemento que vaya en contra de la promoción profesional de nadie, pero tampoco puede ser abandonado a su suerte, ni puede desaparecer. Teniendo en cuenta esos límites y esos criterios generales, creo que es posible perfectamente encontrar un punto de encuentro y en cualquier caso a quien corresponderá gestionarlo es a quien se ocupe de la cartera de educación. ¿Pero le gusta por ejemplo el sistema navarro, el sistema de zonas, zona vasco, zona mixta? Bueno, aquí también se aplica en cierto modo ese sistema de comarcas, a la hora de establecer por ejemplo los perfiles lingüísticos en la administración local, se tiene en cuenta también el nivel de castellano parlantes y vasco parlantes que hay en determinadas zonas, y se han establecido desde el principio los perfiles lingüísticos en la administración, es decir, si se necesitan más o menos funcionarios de determinado perfil, se han hecho también un poco en función del nivel de conocimiento de euskera que existía en cada zona, me parece que es un factor importante a tener en cuenta. Cómo se gradúe y dónde se pone el acento y hasta dónde lleguemos en cada uno de los niveles y de los límites es lo que corresponderá establecer después al gobierno, ¿no? Y teniendo en cuenta ese criterio básico de que la lengua, ninguna de las lenguas se convierta en ningún factor de discriminación, creo que no hay mayor problema, que no hay por qué realizar política de máximos, ni de políticas ni posturas cerradas en ese tema, porque en cualquier caso el objetivo básico es que se haga con el mayor consenso posible. Imagino, señor Pastor, que hasta cierto punto se les estará amontonando el trabajo, porque al margen de buscar responsables para las sociedades públicas, que hay varias, y mirar quién puede ejercer de consejero de determinadas carteras, luego tenemos la administración en general, miles de trabajadores que durante muchos años han trabajado en la administración pública vasca, y que es posible que ahora se produzca un cambio con la llegada del Partido Socialista de Euskadi, un cambio que, por cierto, nunca se ha dado en Euskadi, y que puede ser de consideración, ¿no?, porque son muchas las personas implicadas en ella. Sí, pero de eso usted cuenta que cuando vamos a la administración general vasca, estamos hablando de un colectivo que básicamente está compuesto por funcionarios, ¿no?, y por lo tanto el Partido Socialista no va a entrar en la administración vasca como elefante en cacharrería, pretendiendo cortar cabezas a todo quisque que se encuentre, ¿no?, los funcionarios tienen primero su plaza consolidada, segundo, se supone que son gente que conoce su trabajo, ¿no?, otra cosa distinta son los nombramientos de los consejeros, los viceconsejeros, los cargos de designación, la representación que al gobierno le corresponde nombrar en sociedades públicas y sociedades participadas, que no son varias, son muchísimas las que existen, ¿no?, y hay muy buenos profesionales y muy buenos técnicos en los que el Partido Socialista tendrá que seguir confiando porque conoce la administración, y por supuesto habrá muchos nombramientos que hacer porque hay muchos cargos que corresponden a la confianza y a la gestión del gobierno y eso le corresponde nombrar al gobierno, ¿no? Pero, en fin, nosotros dijimos desde el principio de la campaña que el cambio que defendíamos era un cambio tranquilo, que nosotros no estábamos planteando ganar las elecciones para aplicar una política de tierra quemada, ni de revanchas, ni de pasar facturas. Los cambios hay que hacerlos con prudencia, con la cabeza bien asentada, con pausa y teniendo en cuenta que hay que seguir contando con muy buenos profesionales que existen en la administración vasca a todos los niveles y además eso combinarlo con el necesario cambio y renovación de los responsables políticos y las designaciones que lógicamente corresponden a cualquier gobierno. Por cierto, mirando las consejerías, tenemos un baile de nombres, de comentarios, no sé, su nombre aparece en esas quinielas. Esa es la quiniela típica que aparece siempre después de cualquier proceso electoral, ¿no? Y es lógico, además, que los medios de comunicación, además, si usted en los periódicos, cada periódico hace un gobierno distinto, ¿no? Y pone y quita vice-lendacari, si en uno tenemos un vice-lendacari, en el otro dos y en otro ninguna. En uno aparece fulano o mengano de consejero de tal o de cual cartera, ¿no? A mí no me preocupa demasiado. ¿De qué cartera se va a hacer usted responsable? Pues no lo sé, si me haré alguna o de ninguna, ¿no? Porque eso no me corresponde a mí, le corresponde a Pachi López. Una vez que se ha investido el endacari, es el endacari. Según nuestro ordenamiento jurídico, aquí le corresponde nombrar el gobierno. Y lo que tiene en este momento Pachi López son las manos libres, como no podía ser de otra manera, para después de escuchar a todo el mundo y recabar opiniones, hacer el gobierno que estime como mejor para el país y además no me cabe duda ni que lo hará. ¿Es cierto que buscan personas vinculadas al nacionalismo para hacerse cargo de alguna cartera? No estrictamente vinculadas al nacionalismo, ¿no? Pachi López ha dicho que quería conformar un gobierno, es verdad que solamente del Partido Socialista, no en coalición con nadie, tampoco con el Partido Popular, pero en el que quería contar con alguna personalidad independiente, ya que puede estar o no vinculada al nacionalismo, en cualquier caso no del Partido Socialista o a otras sensibilidades políticas del país, ¿no? Ese es el trabajo que estará, supongo, desarrollando en su cabeza Pachi López, que él conocerá y del que dará cuenta cuando considere oportuno, ¿no? Pero en cualquier caso, sí hay una intención de que el gobierno no sea solo integrado por militantes del Partido Socialista, sino que se abra también a otros sectores sociales. Y ya para terminar, si le parece, miramos a Madrid, porque parece que Zapatero ya lo está pasando mal, ha perdido uno de sus apoyos con los que contaba hasta ahora. Bueno, si se refiere usted al Partido Nacionalista Vasco, pues sí, ¿no? Parece lógico. En fin, dentro de esa política de mala digestión de los resultados electorales y de no entender que las elecciones sirven, entre otras cosas, para quitar y poner gobiernos, y que es perfectamente legítimo que en este país haya Olendakari socialista sin que se hunda el mundo, algo que parece que no ha entendido el Partido Nacionalista Vasco, bueno, pues ha pegado una especie de movimiento pendular y todo lo que habían sido posibilidades de apoyo y carantoñas, incluso en algunos casos al gobierno de España, ahora se convierte en una política más agresiva. Y es verdad que se complica, en cierto modo, la situación parlamentaria de apoyos del Partido Socialista Obrero Español. Pero, en fin, el mundo de las alianzas no se acaba, afortunadamente, en el Partido Nacionalista Vasco. Y yo le lanzaría un pequeño consejo al Partido Nacionalista Vasco. Ahora se va a quedar fuera del gobierno vasco. Puede perder también todo tipo de influencia y de centralidad política en Madrid. No creo que para un partido importante como el PNV le interese quedarse fuera de la escena del político vasco al salir del gobierno.